Prevenir es mejor que curar. Este conocido dicho está muy presente en la mente de los investigadores del proyecto FractalMED, perteneciente a la Universidad de Jaén. Una combinación de equipos médicos y matemáticos tratan de conseguir un diagnóstico precoz en enfermedades neurológicas y para lograrlo analizan imágenes de resonancias magnéticas desde el punto de vista de la geometría. El método ha sido probado con éxito en pacientes de esclerosis múltiple y en poco tiempo será aplicado a otros trastornos como el autismo, el Alzheimer, la esquizofrenia y la depresión. Un esfuerzo multidisciplinar que pretende mejorar nuestro sistema sanitario y la calidad de vida de los pacientes. Andalucía es salud. Y Y